¿Qué pasa con José Luis Mendoza? ¿Qué pasa con José Luis Mendoza? ¿Qué pasa con José Luis Mendoza? Y si la única forma de voto es mediante correo y nuestra constitución no establece el voto por correo, entonces ahí hay un asunto que pudiera, tal vez no que necesitemos modificar la constitución, sino que haya un acuerdo político de los dominicanos aquí, un acuerdo político para que la Junta de la Electoral, bueno señores, un acuerdo político para que se haga lo que se ha estado haciendo, se canceló la fecha de las elecciones, se pospuso la fecha de las elecciones y eso mediante un acuerdo político, porque la Junta de la Electoral aparentemente no tiene esa facultad en términos constitucionales. La Junta de la Electoral fijó una fecha nueva para las elecciones y es un acuerdo político, porque la Junta de la Electoral no tiene la facultad constitucional para hacerlo. Ahora, dada la circunstancia, ¿qué han hecho las fuerzas políticas? Lo han aceptado y han dicho, bueno señores, no hay de otra y hay que hacer elecciones. Yo he dicho aquí que hay que legitimar, con lo que hemos estado de acuerdo muchos, que hay que legitimar eso en el Congreso, si lo legitiman o no lo legitiman, eso es otra cosa. Bueno, problema de ellos, pero en todo caso se ha aceptado esa nueva fecha de la Junta de la Electoral por un asunto de conveniencia política. Y al final se puede hacer eso para el voto en el extranjero, que no, no vamos a modificar la constitución, o simplemente vamos a hacer lo vía administrativa, que sea por correo, y bueno, vamos a recibir ese voto por correo. Son casi 600 mil dominicanos que tienen derecho al voto, que están inscritos como empadronados para poder ejercer el voto en Estados Unidos. Bueno, pues, de esa forma se pudiera hacer. Pero al final no es un asunto que esté en manos de la Junta Central Electoral de manera directa. Es un asunto que depende de las condiciones que ponga el gobierno del país donde están viviendo esos dominicanos. a pesar de que se trata de un voto, para un voto nacional. Lo otro a lo que quiero referirme, señores, es a cuán difícil se torna para un presidente terminar una gestión gubernamental en condiciones adversas. Y cuán difícil se torna para un presidente iniciar una gestión gubernamental en condiciones adversas. Se puede convertir en una oportunidad, pero eso depende de la voluntad política que tenga ese presidente y de lo que haya planificado para tomar decisiones difíciles en principio que puedan traducirse en beneficiosas al final. Si se lleva de mantener niveles de popularidad, es posible que se torne un fracaso. Hablando del presidente saliente, me refiero, por ejemplo, al presidente Danilo Medina, que ha desarrollado una gestión de ocho años, dos gestiones gubernamentales, y se ha empeñado en no solo en hacer una buena gestión gubernamental, sino también en destacar esa buena gestión gubernamental a través de promociones, a través de publicidad, a través de propaganda, de todo lo que usted quiera. Pero una gestión gubernamental donde el gobierno dominicano se esfuerza en construir 56, construir o recontribuir 56 hospitales y hacer mejorar las condiciones de salud, contribuir con una reducción de la mortalidad materna, con una reducción de la mortalidad neonatal. Bueno, esas estadísticas ahora, en cuestión de un par de meses, ese esfuerzo de los últimos ocho años se va a pique. Y tenemos entonces una situación de salud peor, porque nosotros no nos estamos fijando en los indicadores aparte del COVID-19 y esos indicadores todos están más deteriorados, principalmente en el área epidemiológica, donde ahora recientemente hubo una sustitución o un reforzamiento, como dijo el ministro de Salud Pública. En educación, el presidente viene a cumplir con la ley del 4% y esto es un proceso de inversión extraordinaria en educación y desayuno escolar y almuerzo escolar. Hablo más de eso que de la calidad de la currícula, porque ahí no se avanzó mucho. Pero en todo caso, el avance que hemos tenido en educación ahora termina en una situación de mayor deterioro, porque este año escolar, si bien es cierto que se va a hacer un esfuerzo por salvar el año escolar, vamos a tener una deficiencia mayor en la calidad de esos estudiantes, porque van a terminar el año, ustedes saben, con toda la precariedad de que ya conocemos. En economía, este gobierno que en materia de económica y de inversión social ha hecho el esfuerzo de reducir los niveles de pobreza, ustedes saben que aquí mismo yo lo predicaba constantemente, la reducción de la pobreza de un 39%, un 22%, lo he dicho varias veces, que la pobreza extrema un 10%, un 2.8%, todo eso se fue también a pique, esas estadísticas vuelven a variar, porque ahora vamos a tener un aumento de los niveles de pobreza. Como vamos a tener también un aumento de la tasa de desempleo, de aquel gobernante que decía que su meta era generar más de 100.000 empleos formales anual, para tener entonces un promedio de 800.000 empleos formales generados durante los últimos ocho años, bueno, pues este último año eso se va a caer también, no se va a lograr esa meta de los últimos siete años. Y el crecimiento económico que hemos exhibido, de un promedio de crecimiento anual en la gestión de Danilo Medina, de un 6% anual mínimo, bueno, ahora va a ser cero o quizás menos de cero. O sea, fíjense entonces cuán difícil va a ser para este presidente entregar el poder luego de ocho años de gestión gubernamental aceptable, de gestión gubernamental positiva, con muchos defectos, pero más positivos que negativos, pues ahora va a entregar a un país en condición de crisis. Y es penoso eso, porque es una situación de crisis que se ha producido en dos meses. Algo incluso más incómodo para un gobernante que tal vez lo que le pasó a Hipólito Mejía, que a Hipólito Mejía le pasó algo parecido. Pero Hipólito Mejía, en su gestión de cuatro años, enfrenta una crisis financiera sobre la cual había culpables, había responsables. Entonces, bueno, el manejo de esa crisis no fue el mejor o lo que sea. Y tú dices, bueno, Hipólito Mejía salió, entonces tuvo que entregar al gobierno en medio de una crisis económica, aun cuando recibió el gobierno en una condición económica, el país en una condición económica favorable, pero por lo menos ahí había responsables. Entonces, no, esto fue por culpa de fulano, fulano y fulano, que quebraron tales y cuales bancos. Incluso se metieron presos y luego entonces se hizo justicia y fueron sometidos a la justicia y cumplieron condenas y todo eso. Pero en este caso, tú estás cayendo en una crisis en apenas 60 días donde tú no tienes a nadie a quien culparle. Simplemente el dolor de decir, bueno, señores, miren, esto es lo que voy a entregar el 16 de agosto. Y luego está el presidente que viene, que ahora es el presidente. Yo vi que los otros días Luis Abinader presentó su plan de gobierno. Bueno, señores, ese plan de gobierno, que es muy bueno porque lo está haciendo dentro de los plazos establecidos y así lo establece la ley, pero el presidente Luis Abinader, mira, le dije presidente, me traicionó el subconsciente, el candidato Luis Abinader, en caso de llegar a la presidencia, va a tener que cambiar ese programa de gobierno. Lo mismo que Gonzalo Castillo, que tal vez nos ha entregado su programa de gobierno, porque lo que están fabricando, haciendo, elaborando ese programa de gobierno, que siempre lo hace un grupo de asesores en diferentes áreas, pues van a tener que modificarlo. ¿Para qué? Para adaptarlo a la situación que tenemos actualmente. porque van a recibir o va a recibir el que gane la presidencia, cualquiera de los dos, un país en una situación de crisis, principalmente económica, porque ya a nivel sanitario me imagino que se habrá mejorado un poco, porque tal vez ya tendremos algo de control del COVID-19. Entonces, cuando digo que es difícil y al mismo tiempo digo que es una oportunidad, es porque el presidente nuevo, si bien tiene la oportunidad de tomar medidas y de hacer que se le aprueben programas, legislaciones, ejecutorias, que pueden tornarse impopulares en principio, que pueden tornarse difíciles en principio, pero que pueden contribuir con una solución estructural y de mejoría en el mediano plazo. Nuestros presidentes cuando llegan cogen los primeros 100 días para tomar medidas populistas. El próximo presidente cuando llegue que aproveche esos primeros 100 días de luna de miel para tomar medidas que aunque sean difíciles sean proyectadas hacia una mejoría en el corto y mediano plazo. Que eso es lo que necesita este país para entonces lograr una recuperación lenta pero segura de nuestros niveles de economía, de nuestros niveles de mejoría de calidad de vida de la gente y de nuestros niveles de fortaleza institucional. Ojalá que no tomen o que no tome el próximo presidente los primeros 100 días para tomar decisiones o para anunciar decisiones populistas de reducción de salario o de cambio de vehículo, de flotilla de vehículo, de un plan de autoridad. Olvídense de eso. Elaboren un proyecto de toma de medidas y de ejecutorias tendentes a buscar soluciones en el mediano plazo y ustedes verán que el resultado va a ser mucho mejor para los dominicanos. Gracias. 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 Gracias.